De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo. Con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el mundo. Para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa Suya. Para ser hijos Suyos. Para que la gloria de Su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en Su querido Hijo, redunde en alabanza Suya. Por Su medio hemos heredado también nosotros. A esto estábamos destinados por decisión del que hace todo según Su voluntad. Y así, nosotros, los que ya esperábamos en Cristo, seremos alabanza de Su gloria. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Alabad, siervos del Señor. Alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. ¿Quién como el Señor, Dios nuestro, que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes, los príncipes de su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Evangelio según San Lucas Mientras decía estas cosas, una mujer del pueblo gritó, Dichoso el seno que te llevó, y los pechos que te criaron. Pero él le replicó, dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la guardan.